Hola chicas, bueno, para el baño del eclipse vamos a utilizar rosas rojas, no vale otras rosas, bueno, si tienen blancas también vale, pétalos de rosas rojas y laurel, ¿para qué? para quitarnos lo malo y que venga lo bueno, ¿vale? El agua tiene que estar completamente caliente para dejar las rosas como 20 minutos en mancelación, esto se tiene que hacer antes del eclipse, ¿ok? Venga, empezamos Bueno chicas, aquí vamos a echarle los pétalos de rosa, así, tal cual lo ven, así, pétalos de rosa, poco a poco, poco a poco y pétalos de laurel, vamos a utilizar 4 o 5 pétalos de laurel para que se vaya macerando, ¿vale? Y a los 20 minutos ya podemos bañarnos, tiene que estar el agua hirviendo, ¿vale? para que coja eso de las rositas y el laurel, ¿vale? Bueno chicas, aquí me ven metida en la bañera, para que vean que yo lo hago también para mí, en vivo y en directo, aquí pegándome mi bañito de rosa para antes del eclipse, ¿entiendes? Esto se tiene que hacer antes del eclipse, el día 12, ¿ves? Aquí las piernitas de doña Gregoria y si nos podemos sumergir mejor Muy rica el agua con el laurel Y espero que lo hagan bien chicas y para que vean que todo va a quedar perfecto, de cabeza a los pies Y nos dejamos secar, esto se hace el día 12, por la noche, antes del eclipse, para estar despejadita, ¿vale? Venga, un besito a todos y espero que os guste este maravilloso vídeo Venga, Dios me los bendiga